Y en Higüey, la Policía Nacional arrestó, posteriormente fue condenada a una mujer por estafa inmobiliaria. La condenada fue identificada como Yajaira Alexandra Taveras García de Brito, quien mediante una autorización emitida por juez de la ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, fue condenada a cumplir dos años de prisión en la cárcel de Higüey Mujeres por dedicarse a emitir cheques sin fondo en violación a la ley de cheques. Gracias por ver el video.